La agricultura ecológica de base campesina, la agroecología, hoy tiene cátedras que la enseñan, investigadores que la han desarrollado en todo el mundo y que demuestran que la agroecología es más productiva que los sistemas de monocultivos, es más saludable, que puede coexistir con los ecosistemas y básicamente que puede brindar alimentos saludables para los 7.000 millones que estamos en este planeta y no como hoy, que tenemos un modelo de agricultura que de la mano de la revolución verde y de los transgénicos decían que iba a alimentar a todo el mundo y ha llevado a que haya más de 1.000 millones de hambrientos en el planeta.